China y Estados Unidos vuelven a ser protagonistas en esta primera jornada bursátil de la semana. Impulsan a las bolsas del viejo continente que a estas horas se revalorizan en torno a un 0,6%. En el caso del IBEX 35 sube un 0,7% y escala por encima de los 9.600 puntos otra vez. Este fin de semana ambas potencias han decidido que no entrasen en vigor los nuevos aranceles sobre cada una de ellas y han avanzado en ese acuerdo de primera fase que deberá ratificarse en el mes de enero. Por lo tanto, buenas noticias en el ámbito comercial. Esto siempre es bien recibido por los mercados. Dentro del IBEX 35 hoy están destacando las subidas en títulos como Indra, como ArcelorMittal, siempre muy sensible a todo lo que tiene que ver con la guerra comercial, como Telefónica o como IAG después del subidón de la semana pasada tras ese triunfo de Boris Johnson en Reino Unido. En el lado negativo vemos caídas importantes. En Mafia ha llegado a ceder un 5%, ahora pierde un 3% tras comunicar el viernes por la noche que el beneficio atribuible de 2019 sufrirá un impacto de entre 130 y 140 billones por los tifones en Japón y por la situación de tensión que se vive en Chile. En el mercado continuo hoy tenemos que hablar de ese estreno de Greenergy un estreno con alzas del 5%. Hoy se han publicado datos macroeconómicos, esos PMI, servicios y manufactureros. El sector manufacturero sigue mostrando ralentización y estabilidad y tono positivo en el sector servicios. Los datos han tenido un impacto significativo en la evolución de los índices y en cuanto al aspecto técnico del IBEX 35 ya saben que la semana pasada marcó un nuevo máximo anual en precios intradía. Hoy va a camino de marcar un nuevo máximo anual en precios de cierre. En Estados Unidos a estas horas tenemos a los futuros subiendo en torno a un 0,2-0,3%. Esta semana seguiremos pendientes de China y Estados Unidos aunque lo más importante ya se ha conocido. También pendientes de Reino Unido. Boris Johnson ha dicho que quiere llevar el acuerdo de retirada al Parlamento antes de Navidad. De los datos macroeconómicos y el viernes hay cuádruple hora bruja por lo tanto podría aumentar el movimiento y la volatilidad en los mercados. Les informaremos en tiempo real.